Tenemos pensado hacer, y lo vamos a hacer, locro. Se han vendido ya prácticamente todas las tarjetas, quedan muy poquitas. La idea es que después del acto del 25 de mayo la gente se llegue hasta el club, hasta el predio, y que pueda, que quiera quedarse a comer en el predio, o sea en el salón, que tenga la posibilidad de hacerlo, disfrutar de un rico locro, o algo que seguramente vamos a hacer en la parrilla. Una vez que terminaron de almorzar y eso, calculamos que 4 de la tarde se puede ya empezar lo que sería la peña folclórica, que va a haber artitas locales, y algunos de la zona también posiblemente, y que va a terminar con el cierre de Cuti y Roberto Carabajal. La entrada va a tener un costo de 50 pesos. Calculamos, estimamos que vamos a estar largando entre las 15, 30 y 16 horas. Y para allá después darle, porque son muchos los números, entonces la idea es que empezarla temprano y que no termine tan tarde. El tema de la rifa de la casa, que mucha gente llama, pregunta, ¿qué pasa con la casa? Porque ya teóricamente esa casa ya tendría que haber estado sorteada. La razón que no se ha sorteado es por el hecho de que hay muchos números que han quedado impago en dos o tres cuotas. Entonces le quisimos dar la posibilidad a esa gente de que se ponga al día, porque sería una lástima que pierdan la posibilidad de participar en lo que sería el sorteo de la vivienda, por no tener a lo mejor una o dos cuotas pagas. Entonces eso se alargó unos días más como para darle la posibilidad a esa gente que se ponga al día. Y los primeros días de julio, creo que el 3 de julio, 4 de julio, ya estaríamos sorteando, largando ya tener el beneficiario de la vivienda.